Se ha recusado en el día de hoy en apoyo al oficial Valenzuela. Correcto, sí. Esta presentación aquí es en apoyo a nuestro compañero que le ha pasado esta situación y a los policías que hoy se encuentran trabajando en la calle también. Nosotros somos policías retirados. Y ese dolor que está viviendo ese policía hoy nos sentimos nosotros también como retirados. Y por ahí te da mucha bronca que el policía no sienta un respaldo por ahí de la sociedad y por ahí de la justicia. Y entendemos la sociedad. La sociedad dice por ahí que el policía no trabaja o no hace tal cosa por temor, por miedo, por miedo. Todo reflejo le digo a la sociedad lo que pasó el día de hoy. Ese es uno de los problemas que por ahí la policía no actúa. Porque por ahí siempre tenemos un chico joven, él tiene su familia. Nosotros lo que estamos pidiendo a la sociedad que nos respalde, que nosotros lo vamos a rescatar. Pero a la vez un conjunto que la justicia respalde a nuestro accionario. Somos auxiliares de eso. Y tenemos que provocar la paz. Bueno, al policía en general, dice usted, y es algo que se ha visto también en las redes sociales y esto que menciona, de que muchas veces se ven limitados en el accionar por las consecuencias que pueden accionar. Claro, correcto. El policía puede actuar, quizás todos cometemos un error mínimo en accionar. Y eso no ha funcionado, ya vamos a la justicia. Hoy un día cualquiera te denuncia. Y ya, sinceramente, te complica un poquito esto. Porque no solo lo sufre el policía, la familia también lo sufre. Así que es una situación. Esto no es para agredir a nadie, ni para ponernos en contra a nadie. Queremos ahora entender a la sociedad que nosotros estamos. Estamos para trabajar un poquito con ellos. Estamos sintiendo más saldo de la sociedad. Ustedes, como ven, nos están acompañando. ¿Qué opinión genera, o no sé si se lo ha podido hablar con el resto de la gente, pero el hecho de que se le haya dictado prisión domiciliaria como medida cautelar a la justicia? Nosotros, es accionar, debemos respetar. Tenemos que respetar. Y sabemos cuál es el accionar judicial también. Sabemos que esto tiene un trámite, tiene un tiempo de trámite. Pero nosotros queremos, creemos que nuestro compañero actuó en su legítima defensa. Eso es lo que pedimos nosotros, que la justicia vea, que mire, que nos acompañe, que nos proteja. Eso es lo que queremos. Más allá del apoyo del vecino común, en su mayoría quienes se han manifestado y quienes están aquí son, como decía, policías retirados y familiares de policía. Pero de parte de la jefatura policial, ¿han tenido apoyo o han tenido alguna comunicación? En realidad yo no he tenido contacto con la jefatura de policía, porque soy policía retirado. Esto salió mediante las páginas sociales. En el cual yo siempre fui policía, quise a mi policía y voy a morir policía, que es así. Así que si tengo que hacer esto, lo voy a valorizar. Es así. No, por favor, gracias.